Que vivas en la hija niña del ser Se formó, se formó Se formó la rumba albera Se formó, se formó Se formó la rumba albera Se formó, se formó Se formó la rumba albera Porque está haciendo un aroma Con la vieja cosidera Se formó, se formó Se formó la rumba albera Porque está haciendo un aroma Se formó, se formó Se formó, se formó Se formó la rumba albera Se formó la rumba albera Se formó la rumba albera Se formó